¡Suscríbete al canal! Y pasteles de energía, medianos... Tengo muchísimos pasteles de energía Combis Un par de pasteles de estos Un par de medianos también Que nunca vienen mal El descongelar Igual no me hacen más falta Pero bueno, voy a comprarme seis Y... Spinner, no me interesa El sonido de la máquina Al meter la moneda Vale, a ver qué pasa aquí Estoy grabando, tengo audio Bien Todo este daño, absolutamente increíble Sí Y no solo en Alabi Hay informes de pele En Blama También están apareciendo En el oeste de montañas Batavi Si no hacemos algo pronto Estos fragmentos se extenderán Por todo Belua Y más allá Tomás nos hizo saber Todo sobre los Wubonianos Y su nefasto plan Si tienen éxito Los elementos que conocemos Agua, fuego, hielo Serán reemplazados Por un solo elemento Su elemento La magia negra Es de lo que están hechos Los Coromones eso, ¿no? No dejaremos que eso suceda Los titanes Tienen un plan Para arreglar esto Si juntamos todas sus esencias Podemos cambiar las cosas Solo queda un titán Así que llegamos por el camino correcto Las seis esencias Las seis esencias de titán Deberían reaccionar juntos Y así formar algún tipo De equilibrio elemental Ya veo Por supuesto Los titanes se manifestaron Casi al mismo tiempo Que llegaron los Wubonianos Todo tiene sentido Los titanes Son el mecanismo de defensa De nuestro planeta Básicamente como las armas ¿No? En el Final 7 Debemos continuar por este camino La magia negra no puede Apoderarse de nuestro planeta Jerry, tenemos que darnos prisa Solo un esencia de titán más ¿Dices? Sí, pero no sé dónde ir Necesitas encontrar a Chalchu 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 El doblador del agua Su dominio está en el mar Rosón Eh, Rosón ¿Podemos darle a Jerry La ubicación exacta? Por supuesto Tengo que ir por la hueá, ¿verdad? Eh, localizador de esencia Ya no señala el océano Chalchu Parece que se ha reubicado Las coordenadas ahora dicen Que están en las ruinas de Ixcum No hemos enviado a nadie A las ruinas de Ixcum En mucho, mucho tiempo Sí, no hay nada allí Las ruinas de Ixcum Han sido abandonadas Desde que la historia Puede recordar Debido a eso Los coromones han tomado el control Hay algunos coromones Muy fuertes Que vagan por esas ruinas Coromones de muchos tipos Diferentes también Jerry, después de todo Lo que ha pasado Creo que tú y tu equipo Sois los más adecuados Para navegar por estas ruinas Todo se reduce a esto Encuentra a su último titán E impide que la magia negra Se apodere de Belua Perdón Todos los recursos de Luxueli Están a tu disposición Puedes hacerlo Yo creo en ti Todos creemos en ti Pastel de energía grande Pastel de vida grande ¿Y qué cojones son las ruinas de Ixcum? Es la... La que está aquí abajo, ¿no? Me encanta el coromón de... Cállate la boca, coño ¿Y estos regalitos Que me están dejando por aquí? Piedra Fénix Que me podría haber dado La pieza, ¿no? Que creo que es la que... La que resucita entera Vale, aquí no puedo hacer nada ¿Cómo llegaba la cueva esa? ¿Era por aquí? Creo que sí, ¿verdad? Jiri, sé que estás esperando algo al bueno de Larry Al Larry divertido Al Larry extravagante Bueno, no es momento de bromas El mundo se está acabando Te he dado todos los módulos que me quedaban ¿Por qué no te llevas algunos de estos artículos que gané en mis hitos Antes de convertirte en supervisor? Chip PX3 ¿Qué coño es eso? ¿Qué es un chip PX3, mis panitas? Aquí está Es decir, te guantelete aumenta la experiencia obtenida durante una hora Uh, es verdad Que con eso puedo farmear, cabrón No me acordaba de esos chips Túneles sumergidos Vale, pues mira Vamos a tirar a un chip de esos, ¿vale? Ole La madre ¿Mamá? Jiri, ¿estás bien? Qué bien que puedo ir tu voz Estoy hecho un manojo de nervios Acabo de volver a la De la divina ¿Qué? De la divina Y ella dijo Dijo Una energía siniestra se acerca a Jiri Jiri, prométeme Prométeme que no harás nada Oh, mamá Trataré de ir con cuidado No te preocupes ¿Qué quiere decir contratar? Ay Voy a transferir dinero a tu cuenta Ahora mismo Por favor, cómprate suficientes pasteles O spinners O cualquier cosa que necesites Vale ¡25K! Se ha calentado a la madre, ¿no? Grande, coño El ratón aquí en medio Vale Coromon es aquí Nivel 59 Tiene 209 vidas ¿Qué ha hecho? Intensificar, se llamaba Se ha curado Creo que tiene que haberle pegado físico, ¿verdad? Lo voy a matar mañana Eh, abrumado Jódete A ver Bueno, le he pegado Lo que me pegan, chaval No le mato No le mato, eh No me mates, por favor Marrano Lacerar Lacerar El golpe rápido está bien El golpe rápido está bien Furia de plumas ¿Qué otras cosas tenía yo puesto? Tempestad Ah, quita esa mierda Megalobite 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 Las defensas Las defensas Ah, suena, póllate Pues nada Ducterra Se ha ido el puto pozo, tío Y si lo resucito Seguramente me lo vuelven a tirar al pozo ¿Verdad? Joder Nivel 60, hermano ¿Pero qué es esto? Soy de arena Eso me hace daño, eh No, casi me hace daño ¡Ay, Dios mío! Bueno, encima tiene lo de descansado Y no tengo daño físico Claro A Goldbeak le subí todo el daño especial Tengo que cambiarle el... Los atributos a Goldbeak ¿Vale? Cambiarle de especial a físico Porque... Solo tengo un ataque especial Y los otros son todos físicos, tío Docterra 59, ¿vale? Pues... Le voy a poner... Una gema perezosa, ¿no? La de Hauntrion Bueno, espérate ¿Tengo alguna gema perezosa en mi inventario? No Se lo voy a poner a él Y que vaya subiendo de nivel... Nivel... Habilidad 46 Piezas Fénix ¡Let's go! Eso te resultaba entero, creo ¡Ojo! Esto parece como un templo ¡Qué guapo! Bastel de energía ¿Hay coromones aquí? A ver No hay coromones aquí Lo que le quito con eso, eh 6.000 casi Blasitaur 2.000 Aquí me puedo hinchar a experiencia De hecho aquí debería farmear un poco, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo? Páster de energía, ¿no? Páster combi Vale, chips de experiencia Este corazón púrpura ya lo tengo ¿Qué es este? La gematónico ¿Y qué es lo otro? Una habilidad Que vete a saber cuál es Mira, ahí parece que hay algo Un coro mono o algo, ¿eh? Un poco feo este lugar Me pareció chulo al principio, pero... Le falta como color, ¿no? Para ser el de la Game Boy Ruinas de Ixcum Es Liderpin, ¿no? Ah, no Serpike Nivel 61 Chicos, voy a tener que levear, ¿eh? Voy a tener que levear fuera de cámara Porque seguramente El... El titán que me falta Sea a nivel que 75 Madre Me envenena Por supuesto que me envenena Veneno Y... Tú tenías también Eso, ¿no? Pues nada Blasitaur Mover objeto Ah, si está el 60 Igual Pues que se espere Mira, una de estas De teleport Ey, ahí hay algo, ¿no? Será el final del juego este Arcturos y Arcta Mis ataques no funcionan Y me congela Es increíble, tío Ah, que también se ha congelado Y me parto Ah, que no funciona ningún ataque Ah, que son de los oscuros No me jodas, tío Ay, señor de mi vida Me estoy rayando ya con esta parte del juego, eh Me congelan, me no sé qué, me envenenan, me matan, son inmunes Escúchame ¿Puedo jugar? Solo falta que me congeles también a Megalobite Son inmunes a todo, tío, que pereza Me cago en Dios, de verdad Menos mal que le saco 10 niveles a cada uno Vale, por fin uno menos Tiene sentido este juego, tío, de verdad Ay, dame paciencitas, chicos No, helado no Pa-pa-ra-ra-ra Te digo, como me congelo otra vez, tiro el cable No vuelvo a pelear contra estos dos Buah, qué horror Vaya horror de combate Tío bendito, me quería morir Es que mira como me han dejado esos dos Y le sacaba 10 niveles a cada uno Pero bueno Este juego ha sido bonito Vámonos Que va, voy a tener que levear muchísimo fuera de cámara, eh Voy a tener que levear un montón Pero no ahí Porque si ahí los coromones van a ser de los especiales Estos que son inmunes a todo Me pego un tiro, eh Pero es que me pego un tiro Gracias Pero bueno Sigamos explorando, eh Falta un coromón que no he visto ahí Otra vez este tío O sea, esta clase de bicho Paso No voy a pelear contra esos tíos Que son inmunes a todo, tío Vale, esto está mejor Aunque bueno Soy débil contra él, ¿no? Ha bajado mi precisión Eres un hijo de... No le mataré con otro, ¿verdad? Pues nada Bueno, yo te he dado, por favor Gracias Voy a seguir dándole esto hasta que le cambie los atributos, ¿vale? Es que con la ráfaga de viento quito muchísimo Por aquí no puedo pasar, ¿no? Negativo Preparado 180 de vida Buah Voy a tener que hacer 6 ataques Pero que son esos daños, tío Si sobrevivo, mato a uno Epifanía He fallado No te creo Ay, Dios mío ¡Qué estrés me estoy cogiendo, tío! Me estoy estresando Bastante ¿Plasitador qué coño era? Ataque, ¿no? Pero qué cojones es esto, tío Cuatro de vida, de verdad Casi le guanchoteo Hermano, que es esta locura Que sí, que el tío lo dijo antes, ¿no? El Coromon es muy fuerte, tal Pero, loco Que me guanchotean a todo el equipo Van subiendo poco a poco ¡Coño, déjame moverme! Este es uno de los raros esos, ¿no? Sí Estaba por cola, tío A eso no puedes capturarles, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Mierda Le he dado a pescar, sin querer Le he dado a picar Picar, no, a pescar Este no es inmune Vale Pero como me atacas con un ataque de agua ¿Tú estás loco? Chiquillo Nivel 41 Nivel 41 Y he tenido que pegarle tres veces Ok ¿Cómo llegó aquí abajo, tío? Gorro de delfín Gematónico Basta el defensa especial Muy bien, gracias Los corrobones oscuros esos Voy a pasar completamente de ellos Coño, un golvick Qué bonito, ¿no? ¿Qué ha hecho? Evasión, ¿no? Toma Y envenenado, además Toma No empezamos a fallar ataques Por favor, te lo pido, ¿eh? Qué fuertes megalobites, ¿eh? Es una bestia Voy para algún lado, ¿por aquí? No Eh, ese no lo he visto nunca, ¿no? Al milidón de ese Oh, sí No me suena Hostel de energía Vale, por favor Dime que por aquí Llego a algún lugar Del que ya Del que podré volver después Porque si no Uf, nos vamos a reír, ¿eh? Si tienes que hacerte Todo este paseo Todo el rato Desde la zona del teleport Ah, que es eficaz contra mí Porque es de hielo Y he fallado, además Y él falla también No le quito nada, ¿eh? Retirada Ah, vale Creí que se iba a marchar Tiene que haber tirado un combi, ¿no? Bueno, para de fallar el bicho Jógete, coña Lo que le quito No tengo un geyser Igual le quita más Me quita más Antigamente Me muero Pam, pam No hacía falta atacarle Realmente Se murió con el veneno Pero, oye Por si me atacaba Era a mí Eso es un Lapras, ¿no? Vale, dejado un truco al 63 Blas y tabla el 62 Venga, la valla el 63 Esto va a ser difícil, chicos Un Ducterra Y un perfecto, creo, ¿eh? A un potente Hasta luego Le podría haber tirado un platino a ese, ¿eh? Y levearlo en lugar de mi Ducterra ¿Verdad? Igual habría sido una buena idea Está chula esta zona realmente, tío Árame potente Spinner dorado ¿Puedo bajarlo? Talía bien poder bajar eso, ¿no? Y así creas un atajo No sé, llámame loco Por aquí no hay nada Voy a guardar Que tiene pinta de... Ah, no Que tiene pinta como de evento esto, ¿no? Pero no Eh... Sí Tal cual Tú No me digas que voy a luchar Están dos muertos No lo ves Tu equilibrio es nuestro ahora Chalchul ya no existe Ella se lo buscó Intentó detener a Ran Y falló Pero no te preocupes, Yeriko Nuestro benévolo titán doblando este planeta El nuevo mundo será un paraíso Más allá de su imaginación Vale, un abrazo, tío Coño, ¿y esta rana gigante? Chang To Toma one shot Seis mil de experiencia Medio nivel Por ahí va a jugar Bien, un normal No No tiene pinta de normal Vale, ¿quiénes tienen perezosa? Vale, los que están muertos, ¿no? Eh... Voy a ponerle la gema perezosa a Golvik Tú también tienes perezosa Pues mover objeto A purgas Ah, mira, puedo montarme aquí Tiene que... Esto es... Tiene que separar algo, ¿no? Un objeto o algo ¿No? Pastel de ataque Pastel de defensa ¿Esto va a ser combatir contra ellos? Pues como tenga que combatir contra ellos Voy apañado, ¿eh? Todo valió la pena Mis hermanos y hermanas de Wonia Después de luchar por tanto tiempo Pronto, al fin podrán empezar de nuevo Y todo gracias a nosotros Nuestro legado vivirá en sus corazones para siempre Vale Nuestras hermosas vistas Hechas de oscuras montañas Oscuros lagos y bosques El gran cataclismo lo diezmo todo Todo lo que amamos El fin de nuestra querida Wonia Pero gracias a la esencia magia negra ¿Cómo? A la esencia magia negra que rescatamos Seguiremos con vida ¿Qué es este templo? Templo del... Mierda, el titán, ¿no? Este es el titán Ya he entrado ahora Nada, pues chicos Lo voy a tener que dejar aquí Y farmear fuera de cámara, ¿eh? Nos acercamos al equilibrio A ver Si el juego... El juego debería curarte aquí Antes de este combate, ¿sabes? En plan de, bueno Has llegado lejos No sé cuánto, tal Voy a curarte antes del combate final, ¿sabes? Preservador Chalchu está aquí Debe estar en algún lugar cercano Horrible Puedo sentir su lucha Intentando salvar nuestro equilibrio Chalchu, chalchu Por favor, respetan a nosotros Chalchu Por desgracia para vosotros Reliquias olvidadas Chalchu ya se ha ido Pero me complace Que quieras unirte allá tan pronto Eso nos ahorrarán mucho tiempo todos ¡Nunca nos rendiremos! Este boleto estaba destinado A doblarse de nuestros elementos No a los tuyos Junto con el preservador Hemos venido a recuperar Lo que es nuestro ¿Preservador? ¿Solo uno? Ah, ¿te refieres a este pequeño ser? Hmm, bastante parecido a mi gente Pero más feo Pero dime, preservador Dime tu impresión De magia negra hasta ahora Imitar, conducirte Teletransportar Y mucho más ¿No es sorprendente? La nueva bubonia No necesita vuestros elementos inferiores Todo lo que he visto De magia negra es horrible Está corrompiendo Nuestros coromón Destruyendo nuestro medio ambiente ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué pasa con tu propio equilibrio? Mi propio equilibrio Coro nos creó Para doblar nuestros elementos Crearon mundos prósperos Fue bien durante algún tiempo Pero Coro dejó Que mi planeta cayera En un desastre natural El gran cataclismo Así que mi gente Tuvo que buscar un nuevo mundo Para que yo lo doble Tu mundo Como titanes Entendemos tu deseo De sobrevivir Pero esto no puede ser La voluntad de Coro Mucho texto, tío Podrías haber venido A nosotros En términos más neutrales La sociedad de este planeta Ya se ha solucionado Innovadoras antes Ya ha dado soluciones Innovadoras antes ¿Quiere decir Que mis buonianos Tienen peores soluciones Que tus humanos? Imposible Veréis el error En vuestras formas Igual que lo hizo Chalchu ¿Qué es? ¿Qué es esa fuerza Que me empuja? ¿Se ha roto? Es la forma física De Chalchu Está empezando a Este poder Está haciendo todo lo posible Para recuperar el control Y exponer su esencia No hay diferencia Forma física o no Con mi poder total No tienes ninguna posibilidad Preservador Te prestaremos nuestro poder Juntos podemos hacerlo Es nuestra única oportunidad Necesitamos luchar Contra la oscuridad Que rodea a Chalchu Eh, curame O sea, curadme Nivel 70 Esto requerirá Todos nuestros esfuerzos juntos Toma Le acabas de quitar 13 de vida Crack 13 de vida Eres un titán En realidad no Esta esencia es más fuerte Que cualquiera de nosotros Si, finalmente lo ves Es el potencial de la magia negra ¿Puedo huir? Bueno, pues me suda la polla Bien, ¿no? Le he quitado bastante, tío Le he quitado bastante, eh Me quieres dejar de bajar cosas Por favor Explosión de no sé qué Ah, de burbujas Toma, triple Porque más explosión de burbuja Nada más Ah, yo creo que lo justo es que el juego te hubiese curado Porque fíjate Porque fíjate Todo el camino que hemos tenido que hacer Para llegar hasta aquí Todo el camino que hemos tenido que hacer Para llegar hasta aquí Como para que ahora venga este tío Y venga Con los hormones reventados Porque ahora mismo Tengo que hacer Lux plus Largarme a tomar por culo Y cuando vuelva allí Voy a tener que escapar de todas las batallas Aunque lo que voy a tener que hacer es levear, gente Bueno, al menos sabemos qué nivel es Es level 70 Con subir al 66, 67 Yo creo que ya le puedo hacer frente, seguro Vale, así que, chicos Yo lo voy a dejar aquí En serio, eh Lo que voy a hacer es darle el objeto este La inteligente a Ducterra Y ya estaría Voy a dejarlo aquí, mis panitas Le voy a dar un poco fuera de cámara Y quizá el siguiente episodio sea el último No lo sé Parece Igual sí, igual no Espero que os haya gustado Dejad un like si es así Vente a Twitch que lo tienes en la descripción Y todas esas mierdas Chao Y ya estaría en la descripción